Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda sesión de las jornadas en recuerdo a Juan Carlos Luis Sousa, en la que contamos con la compañía y las presentaciones de Juli Marquer, Azucena Hernández Pérez, Jerry Lindot y Manuel Parada López de Corcelas, a quienes voy a presentar conjuntamente, aunque creo que todos los conocemos. Juli Marquer, quien inaugura la sesión con la conferencia titulada Las Instrucciones Árabes del Monasterio de las Huergas de Burgos, ejercicio de inclusión y de recuerdo, es profesora titular de la Universidad Lumière del Bion. Sus estudios se centran en la epigrafía y la cultura escrita mudéja como manifestaciones que hacen repensar las fronteras políticas, culturales y religiosas y también como expresiones de poder y propaganda, con especial énfasis en el mundo de Pedro I de Castilla. Fue investigadora residente en la propia Casa Velázquez en dos ocasiones, en 2010 y 2016, y participa en diferentes proyectos internacionales, entre ellos al ACMES, COST o Epimedi Limits sobre inscripciones medievales en colaboración tanto con la Casa de Velázquez como la Universidad Complutense. Azucena Hernández, por su parte, es investigadora independiente, ha sido licenciada en Ciencias Físicas, un máster en Estudios Avanzados de Arte Español y también doctora en Historia del Arte, con una tesis que conjugaba todos estos conocimientos y que ha sido esencial para conocer esa relación entre arte y ciencia, con un título relacionado con los astrolabios en la península medieval. Sus investigaciones no solo se centran en la instrumentación científica, sino también sus representaciones en distintos formatos, desde la pintura hasta la iluminación de manuscritos o textiles y taraceas, y entre sus más recientes contribuciones destacan sus estudios en torno al cielo de Salamanca, pero también el catálogo razonado de todos aquellos astrolabios de origen medieval y sano. También forma parte del proyecto de investigación del ACMES y colabora también en proyectos de divulgación científica, como es Cultura con C de Cosmos, que está impulsado por el Centro de Astrobiología. Su conferencia de hoy lleva por título Arte y Ciencia Andalusí, Inclusión o Exclusión. Jerry Lynn Dodds es profesora titular en la Sarah Lawrence College de Nueva York y sus contribuciones han marcado hitos fundamentales en la historiografía reciente en torno al Andalus, hitos entre los que podemos destacar la exposición en torno al Andalus, las artes islámicas en España de 1992, pero también hemos de citar publicaciones como Convivencia del 92 o Arts of Enximacy. Sus investigaciones han puesto un especial foco en la península medieval, pero su interés por abordar cómo a partir del arte y la arquitectura se conforman las diversas identidades y cómo estas artes tienen la capacidad de revelar la expresión de las minorías se extienden también a otros ámbitos. Y en este sentido, cabe destacar como ejemplo las contribuciones en torno a la destrucción intencionada de monumentos otomanos en la Bosnia de la guerra, con la publicación de Reclaiming Historical Mossad o la película Hearts and Stones, The Bridge of Mossad, y sobre la presencia del Islam en la ciudad de Nueva York tras la experiencia del 9 de septiembre, con una exposición y también en una publicación titulada New York must be the mosque of New York en 2002. En su conferencia de hoy nos hablará sobre la fachada luminosa, más hipótesis inspiradas en Juan Carlos Suizos. Y el último conferenciante de esta sesión, Manuel Parada López de Costela, acaba de incorporarse al equipo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense, tras haber disfrutado de un contrato de Juan de la Cierva en la Universidad de Valladolid. Es licenciado en Historia del Arte, máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, es doctor tanto en esta especialidad por la Universidad de Bologna como de Arqueología en la Universidad de Rovira y Vichili, y sus instancias de investigación lo han llevado desde la Universidad Nacional Autónoma de México, pasando por la Sapienza en Roma o Harvard. Su interés investigador se centra en las relaciones internacionales y los fenómenos de hibridación artística en el mundo hispánico de los siglos XIV a XVII, con un especial foco en la pintura flamenca, con artistas como Baneico Bartolomé Bermejo, las pervivencias clásicas en el medievo y la edad moderna y la imagen del poder. También forma parte del proyecto Alasmes y hoy cerrará esta sesión con una contribución en torno a las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra y su inclusión en la historia del retrato español. Y para no quitar más tiempo y que hablen los que más sepan, cedo la palabra a Judy Martínez. Gracias, Elena. Pues muchas gracias también a Susana, Laura y la Casa de Velázquez por organizar esta jornada. Y, bueno, está la influencia de los trabajos de Juan Carlos en la formación de… en mi formación de investigador, que me costó un poco elegir un tema preciso para recordarlo y rendirle homenaje. Hubiera podido hablar de la arquitectura de Pedro I de Castilla, porque hice mi tesis sobre este reinado, su relación con el Islam, y los trabajos de Juan Carlos fueron decisivos en esta investigación. Pero al final me decanté por hablar del monasterio de las huelgas de Burgos, por varias razones que me parecieron idóneas para recordar a Juan Carlos. La primera razón se relaciona con mi primer encuentro con Juan Carlos, y no fue en Burgos, sino en León, durante el simposio titulado El legado de Al-Andalus, el arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. Un simposio que tuvo lugar en diciembre de 2006. En aquel entonces yo estaba al inicio de mi carrera de investigador y quería trabajar sobre la relación de Pedro I con el Islam, su proyecto arquitectónico, y escuché por primera vez a Juan Carlos presentar una comunicación titulada Al-Andalus y Cultura Visual, Santa María la Real de las Huelgas de Burgos y Santa Clara de Tordesillas, dos hitos en la asimilación de Al-Andalus en la reinteriorización de la corona de Castilla y León. Y en la introducción de esta presentación, y también en el artículo que resulta de ella, Juan Carlos plantea una pregunta esencial para la reflexión sobre la temática de la inclusión. ¿Cuánto tiempo debería transcurrir para que un elemento técnico, formal, decorativo, simbólico, asimilado, forme parte de la tradición local? Pues esta interrogación ha tenido una relevancia particular en mi trabajo sobre la epigrafía árabe de los monumentos castellanos o aragoneses. Y a partir de cuándo se puede considerar estas inscripciones como propias de la cultura castellana, ¿qué consecuencia tiene esta integración en la tradición local en la forma y el sentido de estos textos epigráficos? Pues estas preguntas se justifican aún más en el caso de la epigrafía de las huelgas, ya que estas inscripciones, algunas de las inscripciones de las yeserías de las huelgas han sido interpretadas como un elemento exógeno, forráneo, cuyo sentido no coincidiría con su entorno cristiano. Pues frente a este discurso de exclusión y en la continuidad de los trabajos de Juan Carlos sobre las yeserías de las huelgas de Burgos, propongo reconsiderar algunas inscripciones árabes del monasterio, más precisamente las que adornan las yeserías de la bóveda de la guerriería meridional del claustro de San Fernando, porque son textos un poco problemáticos por su contenido. Y quiero añadir que como guinda un poco a este homenaje, enseñaré fotos de Juan Carlos de las huelgas de Burgos, que me había prestado fotos a la manera antigua, en papel, todas en una carpeta muy bien clasificadas, que me había enseñado, porque yo no tenía fotos de las huelgas. Pues empezamos con, viendo un poco los aportes de Juan Carlos en cuanto a las yeserías de Santa María de las huelgas. Pues es una, este monasterio es, se remonta a finales del siglo XII, su construcción está fechada por, si al final del siglo XII, construida por Alfonso VIII y su mujer, Leonor Plantagenet, pero este proyecto fue inacabado, como lo mostró Juan Carlos. Este proyecto de Panteón Regio de los monarcas castellanos fue seguido por Fernando III, pero que se desinteresa un poco del proyecto y fue sobre todo bajo el reinado de Alfonso X cuando se terminó este proyecto, es cuando su hermana Berenguela era señora de las huelgas y fue en aquel entonces cuando se realizó el conjunto de magníficas yeserías en las del claustro de San Fernando y del locutorio. Aquí tenéis una foto de la bóveda del locutorio. Y Juan Carlos mostró cómo el monasterio de las huelgas supone un punto de inflexión en la asimilación de la cultura visual en Castilla, evoca el caso de estas yeserías andalusíes asimiladas por primera vez en un edificio vinculado con la monarquía castellana. Estas yeserías que se caracterizan por rombos de sepca, atauriques de palmetas, y estableció un vínculo entre las yeserías almohades de Santa Clara de Sevilla, fechadas en la primera mitad del siglo XIII, la sinagoga de Santa María la Blanca, de finales del siglo XIII o principios del XIV, Santa Clara de Toledo, el claustro del naranjo, de la segunda mitad del siglo XIII, y estas yeserías de las huelgas, fechadas hacia 1275. Cito a Juan Carlos, a partir del tercer cuarto del siglo XIII, este rico panorama decorativo sevillano almohade sería copiado en otros lugares de la corona de Castilla. aparte de, bueno, destacar la asimilación de la cultura visual almohade, Juan Carlos tenía otra hipótesis, que es que estas yeserías participan de una escenografía funeraria. Es una idea expuesta en varios de sus artículos, uno que escribió con Gema Palomo Fernández, Nuevas hipótesis sobre las huelgas de Burgos, escenografía funeraria de Alfonso X para un proyecto inacabado de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, y también en el artículo de 2014, Las telas ricas en la arquitectura, la permanencia de lo efímero. Y mostró que las yeserías que adornan los techos del claustro de San Fernando y del locutorio imitan las ricas telas que vestían los cadáveres de reyes e infantes, los sudarios, las telas que forraban los ataúdes de las tumbas del Panteón Regio, con castillos, motivos heráldicos de Castilla, decoración de animales insertos en círculos bajo fondo de entramado geométrico a Taurique. Y estas sepulturas fueron, estos cuerpos regios, fueron trasladados al final de la década de los años 70 del siglo XIII, desde la zona de las claustrillas que tenéis aquí, hasta, que es la parte más antigua del monasterio, hasta la iglesia concluida, por Alfonso X, consagrada en 1279, porque había iniciado Alfonso VIII, pero que terminó Alfonso X. Y entonces, este traslado de los cuerpos regios pasaría por el locutorio, aquí, no sé si, ah, no, sí se ve, y por las galerías del claustro de San Fernando, hasta llegar a la iglesia. Y entonces, esta arquitectura efímera de las yeserías estaba destinada a escenificar este traslado a modo de palio. Y de allí, el carácter excepcional de estas yeserías, porque es el único ejemplo de yeserías en bóveda que tenemos. Entonces, Juan Carlos mostró que estos corredores monásticos se convirtieron en un lugar de procesión. Las yeserías recordan estas telas, como vemos aquí, de la salla de Fernando de la Cerda, que está en el Museo de Tela de las Huelgas, y también la decoración con la herráldica del sepulcro de Alfonso de la Cerda, se ve claramente, pues, el parentesco con las yeserías. Y en estas yeserías, igual que en las ricas telas de los ataúdes, la epigrafía está presente. Y aquí tenemos un detalle de la tela del ataúd de María de Almenar, que está también en el Museo de la Estela de Burgos, y un detalle de una de estas yeserías, de las bóvedas del claustro de San Fernando, donde vemos también este parentesco. Pasamos entonces al tema de la epigrafía árabe, de estas yeserías. Bueno, mejor guardarlo así, porque si no, no vamos a ver. Pues, estas yeserías se sitúan en el claustro de San Fernando y en el locutorio. Aquí tenéis otra vez las fotos de Juan Carlos. Pues, las inscripciones del locutorio están en esta, al borde de la yesería. Y está escrito en caracteres cúficos, al-mulk-lilá, o al-mulk-lilá, al-shukr-lilá, el poder es de Dios, gracias a Dios. Ah, sí, mejor. Otro tipo de inscripciones son las que aparecen en la bóveda de la Galería Oriental del Claustro de San Fernando, al-yumnu al-iqbal, en cursiva, esta vez, aquí al alrededor del medallón del pavo, la felicidad y la prosperidad, y aquí en los bordes, en caracteres cúficos, floridos, al-barak-a-min-allá, o al-yum, la bendición proviene de Dios, y la felicidad. Pues, estos ejemplos remiten a frases típicas que encontramos en la epigrafía andalusí y también en la epigrafía árabe de los reinos cristianos. Son, que se llama, ad-i-ya, frases doxológicas, alabanza, es decir, alabanza a la divinidad, frases propiciatorias, de carácter profiláctico, que se encuentran en varios edificios castellanos del siglo XIII, en Toledo, sobre todo, aquí volvemos a encontrar esta frase típica de al-yumnu al-iqbal, en la iglesia San Román de Toledo, y en la iglesia del Cristo de la Luz, también en Toledo. Esta vez son inscripciones pintadas en las paredes o en los arcos, pero que respetan exactamente la misma grafía. Y es, el siglo XIII es el momento en que se empieza a desarrollar la epigrafía árabe en los edificios cristianos, en Toledo, también hay algunos ejemplos en la región de Madrid o Caña, pero hay pocos ejemplos de yeserías. El único ejemplo que hay es el de Santa Clara de Toledo. Y el origen de esta frase, al-yumnu al-iqbal, se remonta a la época de Ibn Mardanish, como lo demostró Virgilio Martínez, enamorado. Dijo que era probablemente el lema de Ibn Mardanish, el rey lobo de Murcia. También volvemos a encontrarlo en la tradición almohade, como lo mostró María Antonia Martínez Núñez. Y esta frase tuvo mucho alcance en la arquitectura castellana. Pero aparte de este registro clásico, digamos, encontramos textos más originales y en apariencia problemáticos, son los de la Galería Meridional del Claustro de San Fernando, donde hay medallones con castillos, pavos, leones y otros animales reales y fantásticos. Y estas, bueno, estas inscripciones fueron descifradas, leídas por Manuel Ocaña, el gran epigrafista, que no las leyó todas, pero destacó un conjunto de cuatro inscripciones, que son las siguientes, Jesús es nuestra luz, el Mesías es el Espíritu de Dios, Dios es nuestro Señor, Dios me basta. Y también hay otra frase en este conjunto, que no destacó Manuel Ocaña, pero que dice Al-Masih, Calimat Allah, el Mesías, es la palabra de Dios. Emanuel Ocaña destacó también la influencia al-Muade, de estas inscripciones, desde el punto de vista formal, porque se trata de lo que él llama motivos-tipos, es decir, frases cortas, encomiásticas, consagradas a Dios, compuestas en cúfico, con nexos de unión enlazados, estableció un paralelismo con los motivos-tipos de la mezquita al-Muade de Tinmal, y a nivel del sentido, pues las interpretó también con relación con la tradición al-Muade. Consideró estas inscripciones problemáticas en relación con la ortodoxia cristiana, las consideró como el fruto del trabajo de artesanos-almoades contratados por el rey de Castilla, en su opinión Alfonso VIII, porque las atribuye al siglo XII, unos artesanos que habrían sido, que habrían trabajado en las huelgas y que habrían dejado a posta una huella suya para reivindicar la paternidad de su obra en una intención subversiva. Ocaña precisa también que las religiosas del monasterio no debían de entender el sentido de estas frases porque nunca habrían tolerado afirmaciones en contradicción con la fe cristiana. Es verdad que estas inscripciones están sacadas del repertorio musulmán y que remiten, en cierta medida, a polémicas entre islam y cristianismo. Por ejemplo, Al-Masih Ruhalla es uno de los títulos de Jesús en el Islam. Ocaña la considera como no compatible con el credo cristiano. Sin embargo, esto es cuestionable, además, Miquel Epalza, en su libro sobre Jesús en el cristianismo, el islam y el judaísmo, muestra que Ruhalla ha provocado muchos comentarios musulmanes por el temor frente a las especulaciones cristianas trinitarias y que se tendió luego a disminuir la importancia de este título por su carácter un poco polémico. Luego la frase Al-Masih Kalimatallah también tiene su origen en el Corán, se llama tres veces Jesús Kalima o palabra de Dios. No tiene el sentido cristiano de verbo divino, más bien sentido de portavoz, agente de su revelación en el islam, pero también tiene un paralelismo con el credo cristiano de Jesús como verbo de Dios. Al-Arabunna, Dios es nuestro Señor, es el principio de la divisa de los almohades, Al-Arabunna, Muhammad, Rasulunna, Almadi, Imamunna, pero aquí, en contexto cristiano, solo se selecciona el principio de esta divisa que se puede adaptar perfectamente a la fe cristiana. Después, Hasbillah, Dios me basta, es interpretada por Manuel Ocaña como una crítica implícita de la Trinidad. Es la frase que se responde al, o que se pronuncia frente al credo trinitario de los cristianos, pero en contexto cristiano, Hasbillah puede entenderse como un elogio del monoteísmo, remite a la valoración de las cosas espirituales, el contentus mundi. Y la última, Yasuo Nurna, es una frase que permite entender que todos los textos adquieren otra connotación y que no es subversiva con la fe católica, porque aquí Jesús está nombrado en una versión más cristiana, Yasuo es como llaman los cristianos arabófonos, a Jesús, y es una palabra similar que se encuentra en los textos mosárabes, y no se le nombra a Isa, que es su apelación musulmana. Entonces, esto permite entender que quizás estamos frente a una cristianización o adaptación al entorno cristiano de las huelgas. Entonces, frente al discurso de exclusión de Ocaña, estos textos me parecen muy originales porque muestran que se adapta, se selecciona o se innova este registro andalusí. Es verdad que estas inscripciones tienen una connotación que remite a la polémica entre islam y cristianismo, pero hablan mucho de Jesús, que es una figura importante para las dos religiones, pero quizás más en la cristiana, y creo que desaparece aquí la dimensión polémica en este contexto cristiano. Entonces, para terminar, quiero retomar la frase de Juan Carlos, ¿cuánto tiempo debería transcurrir para que un elemento asimilado forme parte de la tradición local? Pues este ejemplo, sobre todo el de Yasur, confirma que asistimos al principio de la asimilación de la epigrafía árabe en las construcciones castellanas, esa compañía de innovación, y también muestra el carácter excepcional de estas inscripciones en relación con lo que decía Juan Carlos de su carácter excepcional en cuanto a las yeserías en general. Pues gracias. Aquí me paro porque ya... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!